En las últimas declaraciones, Ernesto Mason, alcalde de San Salvador y exdirigente del Consejo Ejecutivo del Partido Arena, hizo revelaciones sobre los acercamientos que tuvo este instituto político con las pandillas con fines electorales de cara a los comicios presidenciales de 2014. El político dice que los encuentros se dieron por acuerdos de los entonces dirigentes de Arena, a pesar que lo hayan negado después que se hizo de conocimiento público. Digamos una actitud cobarde de parte de la dirigencia del partido que cuando salió ese video me dieron la espalda, no solo me dieron la espalda, dijeron que no estaban al tanto, dijeron que se oponían a ese tipo de cosas y no solo lo negaron, sino que asimismo muchos personeros del partido salieron a atacarme, a lincharme y a querer destruirme. Eso fue muy duro. Durante la audiencia de la operación Cuscatlán, un testigo con el seudónimo de NOE afirmó que en 2014 el entonces candidato presidencial Norman Quijano ofreció un millón de dólares a los grupos criminales a cambio de respaldo. Jorge Velado, quien estaba de presidente del COENA en redes sociales, negó tales afirmaciones. Pero Mason tiene otra versión de lo ocurrido. Que Jorge Velado diga que él no sabía nada, eso no es cierto. Yo no fui a título personal en ninguna ocasión que me he reunido con estos grupos, fui a título personal. Yo fui en representación en nombre del partido con el conocimiento de la dirigencia del partido de aquel momento. De Jorge Velado en este caso. El Edil Capitalino cree que fue un error no haber reconocido en su momento las reuniones con las pandillas. Confirmó el pago de extorsión a miembros de estos grupos. Creo que fue un error el que el partido no se haya sincerado en el momento y que buscaran un chivo expiatorio, en este caso este servidor, para que se llevara como que si hubiera actuado a título individual y sin el conocimiento del presidente del partido, yo no fui parte de la decisión del pago de la extorsión. No era ni el presidente del partido ni el tesorero del partido. El tema de seguridad debe ser resuelto de manera integral y no solamente por la represión, dijo Ernesto Mason. Un informe de Raúl Hernández.